Bendición vine a buscar y sin ella no me iré Bendición vine a buscar y sin ella no me iré Dame más Señor de tu bendición Dame más Señor de tu bendición Si Cristo vive en tu corazón es por una bendición Si Cristo vive en tu corazón es por una bendición Dame más Señor de tu bendición Hola, hola, buenos días Estamos de aquí el día lunes Estoy aquí ya cambiándome para sacar a Alexis Y este... Seguro ya está en su cuarto mirando caricaturas Y como hoy entra tarde Jordi ya se fue Jordi este ahora vinieron por él más temprano Gracias a Dios Yo siempre me gusta cuando salgo de mi recámara Dejarla ya recogida Y bueno, ahorita que no tengo que llevar a Jordi Me da el tiempo bien para hacerlo Y este... Me da el tiempo bien para hacerlo Ya está bueno, ya terminé Me están llegando mensajes Por el whatsapp, así que Pero, bueno, les decía Y como el borde entra más tarde Y ahora una hora más tarde Bueno, me da el tiempo a mí suficiente Y bien para recoger mi cama Todo bien Y ya, ya está recogido Así que ya está listo esto Yo le dejo su cuarzo sin recoger Bueno, nada más hay que llevar a sus cobijas Recoger ahí Pero sus cobijas quiero lavarlas hoy Así que está bien Y el borde está en la televisión Ya lo escuché Tenía nomás despierta Y ahora lo voy a operar en su televisión Así que Mi casa está recogida Como saben, vamos a dejarla A la noche Me gusta dejar recogido todo aquí Bueno, y les comento Que anoche Este... Me dormí Hasta... Casi a las 3 de la mañana Wow, ya está calientito afuera Este... Me dormí casi a las 3 de la mañana Voy a venir, va a salir Porque... Saben, es que me molesta mi pie para dormir Porque... Yo... Yo no puedo dormir Yo no puedo dormir este... Boca arriba Yo para dormir a gusto Tiene ser boca abajo Y resulta que... Bueno, al dormir boca abajo Como el golpe de mi pie fue de enfrente No puedo dormir porque me lastima Del lado tampoco Porque también igual me lastima Entonces, este... No puedo Y batallo mucho Para quedarme dormida Así que... Hasta después ya de vueltas y vueltas Bueno Aunque dormida Ya tengo que ponerme a... A contestar unos comentarios Que no he contestado nada Ya imagino Porque yo miro que están llegando bastantes Así que... Bueno, al ratito para ponerme ahí Si Dios quiere Pero la cosa que le digo Me dormía está casi a las 6 de la mañana Pero como quiera no me hizo fuerza A las 4 y algo volví a despertar Pero no me hace fuerza Porque como no trabajo Pues como quiera en el día puedo dormir Así que... Mira, ya tengo mis gorras arriba Estaba todo organizado Más o menos Estaba que haya Este... Organizado mi closet Nada más me falta Esas fulgas Tengo que colgarlas Porque voy agarrando Y ya esta no Y esta no Y voy agándola Pero mejor se organizar eso Pero ya más o menos Ya mucha ropa ya Ahora ya Mis cajones de mi cajonera Ya están organizados Ya gracias a Dios Ya está calcetines Todo ahí aparte Entonces Está bien Ahora sí Voy a cambiar a Alexis No le va a dar nada de gusto O sea que le diga Ya dale a cambiar Lo que no tú vas Nada de gusto Nada, nada Así que De seguro está encuerado De seguro está encuerado Este niño Oh Salud, Luis, mi amor Hola ¿Listo? No No, mi amor También tú vas Apaga tu tele No Sí Dale Sí, voy a poner un chifo Para que vaya a la escuela Yo creo Porque ahora está muy caliente Yo ahorita ya se siente caliente Y apenas Apenas estamos Este Empezando el día Así que Ahí está todo su chor Que te di anoche Para que te cambiara Soy mijo Le di un chor Para que se cambiara Hoy Ahí está Ponte esta Ponte esta Mi amor ¿Quieres esta playera? Quítate esta Quítatela No, acá se ha tirado abajo Ahora está el niño Ok, ponte esta Ponte ¿No quieres? Ok, apaga eso Y ya puedo cambiarte Apágale No, apágale Uy Uy Yori llegó a tiempo Qué padre Qué bueno Llegó Llegó a tiempo Ahora Qué padre Dice Ya llegué Hoy corrí con suerte Qué bueno Qué bueno Qué bueno Ya llegó Ya llegó Qué bueno Ahí corrí con suerte Dice Y vaya que sí Qué bueno Ahora la libró Qué padre Ok, ya le he escamado Porque se nos va a llegar Tres tus zapatos Y tú ¿Qué te tienes? Vente para acá Para la sala Para ponértelos Ok Ahí está el otro Mi amor A este niño Tengo que hablarle Muy suavemente Mucho cariño Y hace caso Si yo le digo ¿Cuál es eso? No, 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 no Me la parte Porque me la parte O simplemente No hace caso Ven mi amor Dale Ahora está limpio También Está chido Chido Alex Ándale Ah, mis zapatos Están bien Para mí Unas chanclitas Voy a ver unas chanclitas Para salir a echarle Y salvas Ándale mi amor Porque hay que lavarte Tu carita Tu boca Tus manos Miren cómo va mi pie Bien El golpe fue aquí Como vento Ese vinchado Aquí Pero lo morado Este Y el otro Este También terminó Aquí Todo estaría Nada más Que este Este número Fue El afectado Fue este más Yo creo que Fue como Fue con el que Este Con el que frené Y este Fue que se fue Mal golpe Y se ve hinchado Si miran Así va Mi pie Yo se los pongo Ven mi amor Se los está poniendo Todos al revés Todos al revés Y vega el base Se va a ir todo Todo al revés Se va a ir Mi hijo Dale Ven Bueno Déjame Déjame Las dejo Un rato Porque si no Si no Ese niño Va a llegar Al vas Y él Nada Él por estar Usando la televisión Seguramente no Ponlo aquí Para Através Vuelve Vuelve No Vuelve No There you go Luego este Luego este niño Que Si no tengo cuidado Con él Es bien brutito Y me lastima Ok Ve a agarrar tu Chamarra No No ocupas chamarra Ve a agarrar tu mochila Ahí la ven Arrímate Hold it up Trae Otorcido su chora Este niño Ok Ok Voy a agarrar tu mochila Ok Listo Vamos para tubas Ok Ya No se Es una muy buena idea Pero Tiene que ir Tiene que ir Tiene que ir a la escuela Hijo ¿Cuál será la temperatura Ahorita? Perdón No está frío Se siente Que va a estar calientito Aquí adentro Está 75 Está 63 Ahorita 63 Grados Así que No sé por qué A toda la gente Se le ocurre Dejar todos los carros Parqueados Aquí afuera La casa de ahí Enfrente Vive una pareja Nomás Una pareja joven Pero si ellos hacen pachanga Si termina un carrerío Aquí que parece Que hubo un muerto Mucho carro parqueado Ahí Pero bueno Tengo que lavar también No voy Recoger el cuarto De Alexis Aquí Ok Listo hijo Esa botella es mía No Esa es de mamá No es mía Anta va Es mía Déjamela Este niño Agarro botellas de agua Y se me pierden Y quien las termina teniendo Alexis Ya va por la de él Hoy Príncipe de semana ya Ah Me las teme Bájale los pies pa' abajo Este Bájale los pies pa' abajo ¿Qué? Ok Así me gusta Que hagas caso Que a este niño Le gusta subir sus pies arriba Y con los tres zapatos Se le empieza A joder los muebles Y no No me costaron Cinco dólares Cope Y este ¿Qué le dije? Ya ni sé Qué estaba diciendo Pero espero que tengan Un día bien chido hoy Bueno Principio de semana Ya hoy lunes Y bueno Ya hoy Tengo esperanza De que esta semana Salga algo bueno De la aseguranza Ya me resuelvan algo O al menos ya me digan Ya están trabajando en esto No sé Algo Pero vamos a ver qué Porque Ay no La semana pasada Fue horrible Estar aquí encerrada Toda semana Y Ay no Ventarme otra aquí Pero bueno Paciencia Lo que necesito Y paciencia La que no tengo Bueno Tengo paciencia Para ciertas cosas No para todo Entonces Vamos a ver Este A ver qué pasa Y pues A A ver Qué Dios dice Pero Tome un medicamento Otro para mi pie Porque Yo creo que Me lastimo mucho No me doy cuenta Ni en qué momento Me pegué Miren No me acuerdo En qué momento Me pego Y me lastimo Y me lastimo Todo aquí Bien feo Pero bueno Ay gracias Buenos días Ay Alexis Pero si este Yo les voy a dejar Voy a salirme para afuera Con Alexis Porque su vez No dilaten llegar ya Así que voy a sacarlo Para afuera Y ya bueno Voy a entrar Y yo creo que Voy a echarme un cafecito O algo Para desayunar Pero también Ay pero mi pie No me deja También este Bueno Ya ven que El lunes Hace ocho días Mis planes Era volver a la caminata Otra vez Bueno Esos eran mis planes Pero Los planes Nunca salen Y bueno Ahorita con mi pie Y no quiero caminar Mucho tampoco Porque eso Era abusar de mi pie Luego la noche Vienen los problemas No me deja dormir Pero este A ver que hago Para no afadarme Porque lo contrario Ya estoy sintiendo Que va a ser un día Súper largo Pero bueno Así que Nos vemos al ratote Este Yo lo voy a plantear Con ustedes Ya al rato Porque bueno Aquí está recogida Mi casa Nada más es este Ir a Recoger el cuarto De Alexis De Jordi Y lavar esto De todo lo que tengo Pendiente ya Pero bueno Voy este A ver que pasa Como quiera Praticamos al rato Ya llegó Alexis A la escuela ¿Verdad mi amor? A ver Enseña lo que trajiste Mi amor Ven Traelo para acá Enseña lo que trajiste Mi amor Acá andas Enseñale ¿Qué es? De cowboy ¿De qué es mi amor Esto? Capu Oh Y el otro ¿De qué es? Capu Se lo llevaron A las olimpiadas Especiales Y bueno Algo hizo Mi hijo Que le dieron Dos Ok A ver mi amor Espérame Deja a ver ¿Qué dice aquí? O este fue corriendo Ok ¿Y este mi amor? ¿También? Enséñaselos Enséñaselos bien Máscales tú Fueré mi amor No Enséñaselos Mi vida ¿Quieres pizza? Ok Enséñales primero eso pues Oh Chicken wings Ok Enséñale esos Ponlas bien No Bien Para que las vean Así Y la otra Volteada There you go Ok De esos Tiene él Un montón Fíjate Cada vez Sí mi amor Cada vez que Este Él va Llevan a sus Olimpiadas Para niños especiales Siempre regresa Con un premio Siempre Ya más Una vez Regresó con una medalla Y fue por correr No Se migora Para correr Número uno Así que sí la creo Y este Bueno Pues ya Ahora son las 3 20 22 ya Ahora Me toca Esperar Y orden Y yo creo Que hoy No me dijo Si ahora Bueno Ya no me dice Nada Amigo Sabe Que como no voy Por ello Ya no me dice Nada Pero este No sé Si ahora Irán a jugar Tienen Tienen un partido Pero no Por si es Ahora Hoy Mañana Y bueno De ser Ahora Terminan Hasta Hasta Las Cinco Y Media Así que Vamos a ver Lo bueno Fue Que Lo bueno Fue Que Este Hoy Si llegó En la Mañana Bien Ya Les Como Les Me En la Mañana Cuando Estaba Grabándoles Me Llegó Su Mensaje De El Estaba Contento Porque Dice Que Hoy Si Le Hizo Tiempo Y Que Bueno Que Bueno Que Bueno Y Este Pues Yo Ahora No He 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 De Todo El Nama En La Mañana Bueno Me Puse A Hacer Mi Desayuno Ya Desayuné Un Cafe Y A Ahorita No He Comido Nada Lo Voy A Ver Que Me Preparo Porque Como Sabe No Puedo Salir A comprar nada en la calle, pero si me entojo una hamburguesa, unas papitas, pero pues, nos apoyo ahorita, lo único que podemos encargar, bueno, hay otros servicios, pero no sé cómo funcionan, porque lo que podemos encargar es, por ejemplo, pizza, pero esos niños, bueno, sí comen pizza, pero es lo que más quieren, son las alitas, y las que ellos quieren, y como quieren bastantes, salen caritas, salen casi 50 dólares la orden, pero trae bastantes, y este, que son de sabor, con, son de mango con habanero, están deliciosas, son de dominos, y me gusta ahí porque, bueno, yo cada vez que encargo de ahí, me dan puntos, y ya, este, se va acumulando, y luego me dan una pizza gratis, entonces, está bien, ahorita creo que llevo, me faltan tres órdenes más, para completar una pizza, no, está bien, está bien, como quiera, pero bueno, mi gordo, como ven, él llegó derecho a su cuarto, enfadada, saben que ahorita que salí por Alexis, con el sol, me dolió mi pie, me dio el sol, ahí, donde está el golpe, no sé cómo arder, me, pero este, no sé qué hacer, me hace falta salir de aquí, y yo se me vuelve loca, encerrada, pero a la vez también, me siento como nervios, manejar otra vez, pues no sé, no sé qué va a pasar, pero quizá, pienso yo que quizá ya, ya mirándome de que tengo que manejar, yo creo que, no creo que me dé, ojalá. we took the dog. who dat? who dat? oh, im texting, im calling, im facetiming sis, esta Jorgia hablando con Lili, hey, she's vlogging, we never have privacy in this house, not spite, Lili can be over the changing, Aquí está Lili. Hola Lili. Está hablando con Lili. What are you doing Lili? Oh, we won today, by the way. Oh si, Jordi ganó ahora. Lili! Qué estás haciendo? Qué estás haciendo? Trabajando? Mírenla, está trabajando Lili. Dile hola! 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 Hablé con un abogado hace rato, hija. Oh, sí? Sí. Van buenas noticias hasta ahorita. Ah, qué bueno. Sí. Qué estás haciendo? No. Oh, y un avión, qué chido! Yeah! Oh, wow! Sí. Oh, Dios, esa mujer tiene buena cabeza para todos. Qué padre, hija. No, no. No, no, no. Hey Lili! Si necesitas ayuda con... Oh, ¿es un poco? Ay, qué padre, qué bueno. Lili. ¿Sabes cómo te gusta con pianos? ¿Ah? ¿Sabes cómo te gusta con pianos? ¿Ah? Sí. Sí. Oh, ¿es un poco? Sí. Oh, ¿es un poco? Sí. Oh, ¿es un poco? Sí. Voy a cenar algo que Jordi me trajo ahorita que llegó. Sí. 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 Sí, vino hace rato. Sí. Y se fue caminando aquí a la tienda a traerme algo de comer. Dijo que él iba a tener de comer ahora. No, él me dijo que él iba a hacer de comer. Dijo, oh, qué bueno. Porque le pedí a alguien que si me hace de comer hoy, no quiero hacerme de comer, así que yo le dijo que él sí. pero tampoco me hizo de comer él resulta que se fue a la tienda pero bueno como quiera que sea, está bien disculpe mi greñero me la pasé todo el día descansando ahora me deprimí feo un rato ahora sí perdí por un rato muy feo pero bueno yo creo que ahorita este yo creo que es válido sentirse uno así después levantarnos y bueno la mañana sí me sentí algo mal me sentí bien mal pero ya estamos aquí echándole gana otra vez y bueno parece que todo va bien hasta ahorita Dios quiera, tengo fe ya hace rato hablé con un abogado y pues vamos a ver a ver que sale aquí yo tengo fe en mi espada que todo va a salir bien pero a ver y Jordi me trajo un sándwich de pollo de la casco y no les miento una servilleta no y no les miento pero este el sándwich bueno ese sí largo y estaba grande pues miren nomás lo que me dejó Alexis como yo estaba hablando con el abogado él le dio matarile y pues valió va los cerillos Jordi ponte ropa este niño que se encuero la verdad quiero ponerme aunque no sea mi cocina mi cocina quiero una pasada y este para ver si me voy a dormir temprano ya ahorita van a ser que son las 8 quiero ver si me voy a dormir temprano ahora porque no sé me siento como con sueño no sueño pero me siento yo creo que hace muchas emociones para mí esa última semana de una y de otra que yo sí me siento como media mensa pero bueno ni modo ya que ya yo ahora dice también hay otra cosa que mañana vienen los jardineros a hacer la yarda y necesito el dinero y no puedo salir para traerlo y sacarlo del banco no sé cómo lo voy a hacer no sé cómo lo voy a hacer este gracias a Dios hay gente buena que me siento a gusto porque me están respondiendo muy bien y este me siento muy muy a gusto muy bendecida la verdad porque bueno así como hay gente que pues siempre tratan la de joder a uno también hay gente que sí hacen cosas buenas y estoy muy contenta gracias a Dios y ahorita lo que no quiero ahorita es porque mi pie bueno como les digo me molesta y ahorita tomé mi medicamento entonces soy bien el problema es este que aunque tome medicamento por ejemplo ahorita que tome medicamento y este yo me voy a caminar yo pienso que el mismo o sea aunque yo no siento el dolor ya cuando se pasa el efecto de medicina siento el dolor feo entonces sé lo que esté que bueno me estoy muy a gusto le digo muy contenta porque mucha gente me está respondiendo muy bien me está respondiendo muy bien gracias a Dios gracias a Dios lo que me preocupaba ahorita era eso porque bueno la semana pasada que vinieron los jardineros no me acuerdo por qué no sé qué pasó y este no sé qué fue lo que pasó o me puse o sea lo que pasa que la hace 15 mañana va a hacer 15 días pagué todos mis viles que tenía que pagar y este no fue porque fuimos para allá me acordé fue porque fuimos para allá para sacarme para mis papás por el velorio del funeral de con la amiga de mi hija y debido a esa vuelta bueno fue una vuelta que no estaba planeada y ahí este lo que gasté para la gasolina y bueno comer y eso pues se fue en en la gasolina para la troca y este es lo que tenía yo para pagar al jardinero ya le un día antes le dije sabes qué pasó así así eso no estaba planeado pero tenemos que salir y muy amables ellos no se preocupen yo le dije yo pero para la otra entonces pues me da pena ahora porque ahora vamos a ir para después entonces ya usted le hablé y ya le expliqué lo que pasó pero son cosas que salen o sea no son cosas que que pues no están planeados o sea salen de control de uno y yo ya tengo el dinero si lo tengo pero no lo puedo sacar lo tengo en tarjeta de débito y este es el problema ahorita que hay que ir a sacarlo y es que aquí en Tala Winko el problema de la caminata es la que me jode luego a las noches cuando no aguanto el pie y este pero nomás le dije como tú puedan yo voy a sacarlo y ya yo nomás ya me queda tengo su dinero aquí cuando puedan pasar por él y no pensé la mensa el día que fue el viernes cuando fui verlo sacado me acordé estaba aquí ay ya había ido a caminar lo hubiera sacado y aquí lo tuviera pero bueno y otras son muy amables que no me preocupe dicen que que esperan que mejor me mejor porque le dije yo que pero si podía mañana temprano iba a ser el chuporí y me dijeron que no que no lo hiciera que mejor me esperara que ellos entendían y ahí no eso salió todo corazón yo no sé si miran mis videos o no pero este ellos me preguntaron nombre de mi canal de ser así bueno pues muchísimas gracias de veras mil gracias por ser comprensibles ante esto es algo que está fuera de mis manos y bueno pero como que era o sea el dinero ahí está y nada más ahorita ese problema ese que no lo tengo aquí en efectivo entonces será malo cheques no tengo tampoco para hacerle cheques no tengo que yo creo que era que podía agarrar también y me quitaba ese problema pero bueno no tengo una cosa ni la otra pero este están diciendo que no les lleguen la notificación cuando salen videos o cuando este subo o cuando ponemos un en vivo por favor chequeen la campanita de notificación muchas veces la campanita automáticamente se apaga sola chequeen seguido esa campanita para que les lleguen las notificaciones y así este sepan cuando estoy está uno en vivo o llegan los vlogs nuevos por favor chequeenlo ahí también quiero agradecerles a todas las personas nuevas que llegaron mil gracias bienvenidos y pues este muchos de ustedes me están me están preguntando si tengo un P.O.V.A.X si si lo tengo y abajo en la cajita de descripción de aquí abajo del video ahí está está más al muro al último de la cajita de lo que está ahí el P.O.V.A.X no recuerdo el número porque no me lo sé en memoria pero ahí está y este para que me quieran mandar sus cartitas no sé una postal gracias de antemano muchísimas gracias también está mi correo electrónico porque varios me dicen que cómo se pueden comunicar conmigo bueno es ahí a través de a través de este es un un mensaje por WhatsApp nada me está preguntando que cómo se pueden comunicar conmigo bueno pues abajo también está mi correo electrónico está mi Facebook el Facebook está a nombre de LucyMGVlogs igual también está también ya una página que creo una de ustedes ella y su hija Diana y Lisbeth crearon esta página este que es los fans de LucyMGVlogs está en Facebook voy a voy a ver si puedo agarrar el link y ponerlo abajo también para dejárselos ahí ese para que se quiera unir también a esa página va a ser puro pavor nomás de ustedes pasemos por los fans de mi canal mil gracias de antemano mil gracias a déjame ver déjame ver este cómo se llama ok déjame ver déjame ver déjame ver por aquí está o aquí está es un grupo el que creo esta muchacha esta niña Diana y su mami también están ahí las dos juntas entonces es para si gustan y quieren unirse a este a este grupo de fans de mi canal ese es para que vayan y se unan yo la verdad yo estoy muy contenta porque bueno yo no esperaba que hicieran esto pero ya cuando me dijo ella si me emocionó bien padre porque bueno se me hace bonito ese cariño que nos tienen mil mil gracias y bueno yo creo que ahora casi no saqué esos niños de verdad ok hola buenos noches oh ma ¿really have to do it again? si hola buenos noches mi mama porque i'm mad look people look I'm going to show you the sexiest place in this whole world look me that's right no me 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 i'm going to try to see if i can find a recording of a game i'm going to see if they don't have it then i'm pretty much screwed let's see um who has a video i'm trying to see who has a video who recorded right i knew someone did absolutely he probably has a video no he doesn't ok let's see stop do we it's a tv damn that's the oh shoot look that's us Alex get off me get off me what's that you said oh yeah oh ok yeah i just need Alex to get off me look no shit where i'm at hola that's me right there that's me right there mom hola can we win against who did you grab it it does go i do this go records every game what's it yeah tell us how to win you got 24 and 26 but tell us i just i just i won by by two points because we had a tiebreaker 24 26 así que dice jordi que ganó ganaron cuánto ganaron cuánto aquí cómo cómo quedaron 24 26 24 26 ganando el equipo de jordi y el miércoles bueno pues juegan otra vez en contra de la escuela donde él estaba a wani van dos juegos y dos ganados qué padre que le eche ganas jordi que le eche ganas su equipo pero bueno yo pienso que yo aquí ya me retiro muchísimas gracias por ese apoyo en verdad que se los agradezco muchísimo esas palabras que me dan ay por cierto no les he contestado todos los comentarios mil mil disculpas ahorita no tengo cabeza para muchas cosas este especialmente las mañanas bueno que estoy sola aquí me siento un poco de caída me siento como que simplemente no no soy yo ahorita les pido mis disculpas poco a poco voyles contestando y ahorita yo creo que voy a ponerme voy a mirar cámara ya y voy a ver si me pongo hasta contestarles ahorita y muchísimas gracias por todos los comentarios que me siguen llegando con comentarios con bonitos deseos con esas palabras de ánimo mil mil gracias créamele que créame que sin eso simplemente sin ustedes yo no soy donde estoy aquí créame lo que no y más aún con esos comentarios que me dan de de ánimos mil mil gracias mil mil gracias porque simplemente si yo no tuviera este canal yo no sé qué sería de mí ahorita porque ustedes me entretienen el estarles grabando por ejemplo yo estoy grabándoles aquí en vez de estar aquí manteniendo con ustedes yo estoy ahí sola sentada mi mente trabajando trabajando y mi mente es muy ágil y ese es el problema pero mil gracias por existir esta vez es una una de las veces más que estoy yo estoy completamente segura de que fue la mejor elección abrir este canal muchísimas gracias en verdad se los agradezco todo corazón y pues nada gracias por todo ese apoyo que nos están dando día a día y no sé yo yo tengo fe en que van a venir cosas buenas después de esto hay que esperar un ratito hay que tener paciencia pero tengo fe en que van a venir cosas buenas y ay no Dios quiera que sí yo te voy a echarme un baño para descansar bueno como saben yo me gusta lavarme medios o sea el cuerpo o sea medio baño para mí me gusta entonces yo creo que ya es va a ser hora ya pasar ahí mi recámara ya tranquila a gusto mi cama y ya para contestarles sus comentarios a ustedes editar este video también para ponérselos mañana igual antes de también de terminar aquí también quiero pedirles creo yo que cuando hice el primer video de preguntas y respuestas teníamos muy poquitos todavía es entonces muy poquitos suscriptores entonces ahora que ya somos más quiero dar la oportunidad a todas las personas nuevas que llegaron que están llegando de hacer cualquier pregunta que quieran que yo les conteste Jordi no sé abajo de este de este video por favor pongan mis preguntas allí y díganme déjenme dicho ahí Lucy esa pregunta es para el video de preguntas y respuestas y ya para ir anotándolas por favor y ya yo les voy a hacer un video especialmente también ya para contestarles tenemos preguntas que quieren saber sobre mí para yo contestarles y las más preguntas que yo que yo junte que si me manden mucho mejor porque bueno yo trataré de contestarles todas las que me manden la vez pasada creo que fueron 25 o por ahí no recuerdo así que esperamos que esta vez sean más preguntas que ustedes me quieran hacer que tengan alguna duda sobre mí claro preguntas buenas háganlas y eso les voy a contestar en el video de preguntas y respuestas número 2 porque creo que que no más tengo uno este sería el número 2 así que espero sus preguntas y para irles anotando y una vez que lo tengan listo bueno nos hacemos el video que les parece bueno pues que Dios me los bendiga a todos ustedes a cada uno que Dios me les dé esa bendición de despertar mañana con bien con alegría con positivismo que nos ayude porque lo necesitamos ahorita necesitamos sentirnos bien y bueno pues muchísimas gracias que Dios me los bendiga y primeramente él nos deje despertar mañana bueno pues aquí lo estaremos mirando así que muy buenas noches y nos vemos para la próxima bye